¡Tomaos, Samba Gratis! 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 ¡Samba Gratis! ¡Tomaos, Samba Gratis! ¡Tomaos, Samba Gratis! ¡Tomaos, Samba Gratis! ¡Toma 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 Gratis! Los poderos no están con los dejados Mirar que está ya en el pacto Para hacer una vida en la edad No lleno llamar, que es parquillada ¿Qué más es de mí? Sí, sí, ¿qué haces? Sí, 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 y de... ¡Va a ser de mí! Y solo soy conmigo, no, no, no me ven Pero con tal, también tiene que calgar En mi miquillo veo que mi vida No sé cómo va a hablar, divino y sin joder Y conmigo me voy a solucionar Y la palma de todo, en arriba, hasta arriba, hasta arriba Y ahora es todo y Meter la palma de todas las violonas, mil analas, y find area Te das donde carril a cada día Te das donde alcanzan ¡Combia! ¡Hasta, hasta luego! ¡No puedo creer que el coche ya me dejó! ¡No puedo creer que el coche ya me dejó! ¡No puedo creer que el coche ya me dejó! ¡No puedo creer que el coche ya me dejó! ¡No puedo creer que el coche ya me dejó! ¡iro cosas que me conocemos! ¡No puedo creer que el coche ya me dejó. ¡No puedo creer que el coche ya me dejó! ¡Coneh! Y me hiciste el regalón Y me hiciste el regalón Y a la vida y a la mañana Ayer me gusta la pijalura 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 Me siento morir con el mañazo Yo quiero que no lo respira Pero me siento Más me siento Kylo Liba y me siento De quien no le va a dar la mano Maní que al bazuchino ¡Gracias! 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 Acabas yo no voy, alfájame hoy, alfájame hoy, alfájame hoy, y alfájame hoy, 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 alfájame hoy Me pido te iré Oye, oye Me ha ganado Pirámica Me acompaña No me diga No me abandonas Me pido te iré No me pido te iré Me pido te iré No me pido te iré Y dice que la mamá Punta Y Y Lo que tengo yo Tiene que pagar Y la vaca La vaca La vaca Lo que tengo yo Tiene que pagar Y nos vamos ¡Fuerte! 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 ¡Canada como vos! ¡Canada como vos! ¡Soy su voz! ¡No cantan un pollo ni diga! ¡Canada como vos! ¡Las manos están en el aire del siglo.5! ¡Aplausos por la banda de la banda! ¡Solamente solo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!